Hablamos de Venezuela. Venezuela ya es como un tópico recurrente a Anel Javre. ¿Qué le parece esta solicitud que se le ha hecho la Corte Internacional de Justicia para investigar delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela? A mí la verdad es que me parece bien. Me parece bien que se termine la especulación y que se lleve un debido proceso para investigar lo que pasa en Venezuela y que no nos quedemos con esta campaña. Ahora, no me parece bien la intervención extranjera igual. En la carta de la Organización de Estado Americano está terminantemente prohibido que un Estado o un conjunto de Estados como pasó en Chile intervengan en asuntos internos de otros países violando su propia institucionalidad. Y por de pronto, además, esto me parece que es simplemente un síntoma más de lo que conversábamos hace poco. Me hubiera encantado que el presidente invita a los otros gobiernos a presentar una acusación en la misma Corte en Contra del Real por los Crímenes de Lesa Humanidad a ver si se atreve y a ver si de verdad le interesa la libertad, la democracia y los derechos humanos. Porque yo creo que aquí hay una persecución y una subordinación a los intereses norteamericanos. Y si hay algo que los chilenos y los latinoamericanos tengamos claro es que a Norteamericana jamás le ha interesado ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Daniel, tú mencionaste recién que, o deslizaste, que era como una puesta en escena lo de Venezuela. Que como que se exagera. No, no, no. Se exagera lo de Venezuela. Para nada. No, yo creo que Venezuela hoy día vive una crisis humanitaria tremenda y lo hemos dicho. El tema es que ni siquiera en tiempos de crisis humanitaria de esa calidad nosotros estamos disponibles para regalarle la posibilidad a un golpe de Estado que es lo que Estados Unidos, con este conjunto de presidentes empresarios, más allá de lo que digan. Han estado comprometidos en los últimos 15 años. Mira, yo quiero recordarlo. El Partido Comunista de Chile condenó el golpe de Estado de Chávez en el 92 y el que le hicieron a Chávez en el 2002. Incluso cuando subió Chávez al poder en el 98 el Partido Comunista hizo una declaración mirando con atención lo que pasaba en Venezuela porque era un militar que había estado comprometido en un golpe que había pasado por la cárcel y había pagado sus deudas y había salido electo democráticamente. Extrañamente, todos los otros partidos de Chile y los mismos representantes del gobierno condenaron el golpe de Chávez. Pero nadie condenó el golpe en el 2002. Nosotros no. Todos los otros salieron, algunos a festejarlo. Otros a reconocer el golpe, el gobierno de facto. Entonces a mí me parece que hay una intención que tiene que ver con la política exterior norteamericana de intervenir y de derrocar los gobiernos que no les gustan. Y esto tiene que ver con algo que es más abstracto todavía. El derecho a la autodeterminación de los pueblos en este mundo se respeta siempre y cuando los pueblos se mantengan en el arco del proyecto capitalista global. Si se intentan salir democráticamente de aquel proceso como lo hizo Chile como hoy día lo hacen tantos procesos, se les interviene directamente o a través de interpósitas personas o colectivos. Por ejemplo, es claro que en el 60 en nuestro país algunos partidos políticos y algunos personeros políticos importantes en Chile se pusieron a disposición de otro gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno y para impedir la democracia en Chile. Entonces, en lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, y esto es lo relevante para mí, ¿cómo vamos a cambiar los gobiernos que no nos gusten? ¿A través de elecciones y esperando los periodos constitucionales o vamos a promover desestabilizaciones y caídas y golpes de Estado? ¿Qué te parece la acusación que involucró a Chile o a un personero de la embajada chilena de estar supuestamente involucrado en este atentado al presidente Maduro? A mí me hubiera gustado que con una acusación tan grave Chile hubiera respondido haciendo una investigación seria. Cuando inmediatamente se niega a toda posibilidad de investigar una acusación de esa gravedad, yo creo que es un error. Tú tuviste las elecciones en Venezuela como observador. Y en las de México también. Y en las de México también. Pero ya que estamos hablando de las de Venezuela, ¿te parece que hubo todo de acuerdo a lo que amerita o se necesita en una democracia? Según palabras del presidente Rodríguez Zapatero, del expresidente Rodríguez Zapatero y del expresidente, el otro expresidente español, habían garantías democráticas, lo dicen ellas. Pero a mí además me llama la atención algo, y yo te mencioné lo de México a propósito. ¿Sabes por qué? Porque en México murieron más de 100 candidatos en tiempos de la campaña. Murieron 74 periodistas el último año. Mueren más de 1.500 mujeres al año. Desaparecen personas todos los días. Nunca ha habido un proceso judicial que llegue a término. Si aquí en Chile o si en Venezuela hubieran muerto 10 candidatos en tiempos de campaña, se hubiera puesto el grito en el cielo. ¿Y sabes qué? De México nadie habla. Y hay muchas menos garantías electorales y muchas menos garantías democráticas que en cualquier país de la región. ¿Por qué son los estados fallidos? ¿Será porque en México está asociado ese nivel de violencia con las bandas de narcotráfico, las mafias de narcotráfico? Esto es del Estado mexicano. En una guerra contra el narcotráfico, ¿no? No, no, no. Esto es mucho más que eso. ¿Es que hay un Estado genocida en México? Pero por supuesto. O sea, cuando desaparecen 43 estudiantes y nadie logra dar con la verdad y hay gobernadores y alcaldes comprometidos. Y tú has visto al Grupo de Lima hablar de la falta de garantías democráticas en México. Entonces yo creo que, mira, lo mejor que puede pasar... ¿Por qué crees que pasa eso? ...es que hayan organismos internacionales serios que hagan investigaciones serias y que determinen. No solo en Venezuela, en México, en Palestina y en otros lugares. ¿Por qué se hace esa distinción acá en Latinoamérica y se deja de lado lo de México y se centra el foco en Venezuela? Porque hay intereses que son geopolíticos y geoestratégicos. O sea, México yo creo que no está dentro de lo que a Estados Unidos le interesa desestabilizar. Es más, sale a defender golpes de Estado. Mira, si Estados Unidos ha llevado a cabo ¿cuántos golpes de Estado en América Latina? Yo lo único que tengo claro es que Estados Unidos nunca ha tenido compromiso ni con la democracia, ni con la libertad, ni con los derechos humanos. El mejor amigo de Arabia Saudita, el mejor amigo de Israel en Medio Oriente, tiene amigos privilegiados, ¿no? Fueron los principales aliados de Saddam Hussein hasta que decidieron derrocarlo, los principales aliados de Noriega hasta que decidieron derrocarlo, los principales amigos de Osama Bin Laden hasta que decidieron matarlo. La verdad que Estados Unidos para mí no es... O sea, déjame decirte que me siento con legítimo derecho de dudar. Venezuela no ha tirado ninguna bomba atómica en ninguna parte del mundo. No ha intervenido ni ha derrocado gobierno en ninguna parte del mundo. Chile tampoco. Pero hay una crisis humanitaria y la gente que está sufriendo. Hay una crisis y yo espero que la puedan resolver. Y la gente que está huyendo. Y yo espero que se termine el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, y yo espero que además se deje la intervención. ¿Lo que pasa es por culpa del bloqueo? Y que además... No, no, no. Yo creo que hay errores del gobierno que son importantes. Pero también hay parte del bloqueo. Pero además te voy a decir una cosa. Mira, los chilenos conocemos lo que es una dictadura. Conocemos de primera mano lo que es una dictadura. Y a pesar de que conocemos de primera mano una dictadura sin partidos políticos, sin medios, sin nada, ¿no? Fuimos capaces de participar en una elección organizada por el dictador. Me llama la atención, ¿no? Que justo en Venezuela no sean partidarios participar en elecciones. Porque cuando tú no estás dispuesto a participar en las elecciones, ¿cuál es la otra tesis? ¿Cuál es la alternativa? Entonces la pregunta que yo hacía la vuelvo a hacer. Pongámonos de acuerdo en Chile y en todas partes. ¿Cómo vamos a cambiar a los gobiernos que no nos gustan? ¿A través de elecciones o a través de golpes de Estado? Porque si la decisión es no, mira, va a ser legítimo en el juego democrático ponernos a disposición del gobierno extranjero para derrocar a nuestro propio gobierno, recibir financiamiento del exterior para torcer las elecciones como la elección de Frey, el financiamiento a Frey en el 69 y otros, ¿no? O como la plata que recibió el Mercurio con Edwards de la derecha para derrocar al gobierno de Allende o vamos a entender que hay periodos constitucionales y que los gobiernos se cambian con elecciones y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. ¿Sabes por qué? Andar promoviendo golpes de Estado uno de estos sabe cómo parten. De hecho, ¿no? Algunos dirigentes apostaron a que el golpe de Estado en Chile iba a durar seis meses y el poder les iba a volver y se encontraron con que los 17 años los mataron hasta ellos. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno promueve las rupturas democráticas.